¿Ahora sí? Sí, ahora sí Fue para vos que a ver si lo puedo pasar de fin A ver, a ver que se vea La respuesta era PISA Pero... Pongo esta A ver si lo puedo pasar Encima saca un montón de vida la mierda Es re duro, ¿no? Joder Ahí está Ah, todavía no perdí Otra oportunidad, otra oportunidad No tuvimos que saltar de tan lejos Claro Porque si no desaparece A ver Ahí está, ahí ya le agachaste la mano Ahí está, le estoy sacando bien Va, va, va Ya está en verde Amarillo y sigue jugando si no muy deprimente